Una vez que hemos caracterizado la función de distribución, en este caso supongamos que era una exponencial de parámetro 3, o en general, cuando conocemos la función de distribución y los valores de los parámetros que hemos aprendido previamente, hacemos el ajuste propiamente dicho, y uno de los más extendidos es el de la g cuadrado, que permite contrastar la hipótesis nula h0, según la cual asumimos que los datos x1 a xn, las n observaciones que tenemos, siguen una variable aleatoria y son observaciones independientes e idénticamente distribuidas con una función de densidad f de x, con parámetros, los que fueran, alfa, beta, etc. La justificación de lo que es el ajuste es la siguiente. Podemos definir una variable ej, que es el número de observaciones, entre n, que si siguiéramos una función de distribución para la cual queremos hacer el ajuste, caerían dentro de un intervalo j. Entonces, si nosotros definimos un intervalo j, sabemos cuál es la probabilidad de esa función, la exponencial o la que sea, cuál es la probabilidad de que una observación caiga, esté dentro de ese intervalo j. Si nosotros tenemos n observaciones de esa función de distribución, pues el número de las que caen dentro de ese intervalo, si es que yo genero n valores, sigue una función binomial por la propia naturaleza y la definición de la distribución binomial, de parámetros n y pj. Esto para cada variable j, que es, insisto, el número de observaciones de entre n que caen dentro de un intervalo j. Cuando tenemos una función de distribución binomial, donde n por p y n por número p es suficientemente grande, en este caso mayor que 5, podemos aproximar la función binomial por una normal de media n por p, n por p, hablamos de j, ahora diríamos n por p j, y desviación estadística, desviación típica, la raíz de n p por 1 menos p j. Esta es una variable normal, con esa media y esa desviación típica, y podemos estandarizarla, es decir, si a esa función, a ej, le restamos su media y lo dividimos por la desviación típica, tenemos una z, es decir, una normal de media 0 y desviación típica 1. Y si a su vez elevamos al cuadrado, tendríamos una normal al cuadrado, como tenemos aquí abajo a la izquierda. Y por último, si la probabilidad de que una observación de la variable que queremos estudiar como posible buen ajuste para nuestros datos históricos, la que sea, si esa probabilidad de que haya un intervalo j es relativamente pequeña respecto al valor 1, podemos eliminar este término 1 menos p j, entonces lo que tenemos es que esta expresión, la variable menos n p j al cuadrado partido por n p j, sigue una exponencial, perdón, una normal al cuadrado. Y por último, esto recupero lo que hemos visto justo antes, por otro lado hay que conectar dos últimas ideas. Una es que la suma de k observaciones de tipo normal al cuadrado siguen una distribución que se llama k al cuadrado con k menos 1 grados de libertad. Y por último, si tenemos que estas observaciones que tengo aquí son normales al cuadrado y esto que acabo de decir se cumple, sabemos que cuando sumamos las k observaciones que tenemos correspondientes a, ahora veremos, k intervalos que vamos a generar, si nosotros evaluamos k variables que son las probabilidades del número de observaciones que van a caer dentro de cada intervalo y sumamos esas cuatro funciones de distribución convenientemente estandarizadas, como pone aquí, esta expresión que tenemos aquí sigue una distribución g al cuadrado con k menos 1 grados de libertad.